ALEX AMERS Por eso estamos aquí. Por eso entrenamos. A ver, Alexa, intenta no darme a mí. Hazme el favor. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Tengo una fe total en ti. Aquí tienes la ocasión de formar parte de algo más importante que tú mismo. ALEX AMERS Gracias por ver el video.